de las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela. Carolina Flores estuvo en Arauca con cámara oculta y descubrió que muchos productos están en estado de descomposición. Empujados por la necesidad y en medio de una inmensa escasez, a diario cientos de venezolanos llegan a la frontera con Colombia para vender alimentos ilegalmente. Personas que se vienen de otros estados, para acá, para Arauca, que a sobrevivir, a vender sus prendas, a vender que si un litro de miel para poder sostenerse, un anillo, una pulsera para poder sostenerse, porque la situación en Venezuela no es muy fácil. Queso y carne son los productos que más venden a orillas del río Arauca. Los ofrecen dentro de maletines o bolsas de plástico. Así lo evidenciamos en un experimento con cámaras ocultas que realizamos al borde del río. a la gente, después de ahí, ya que hay un poco de concierto y a la gente, después de ahí, bueno, pongo a la espada de los nervios de la espada de la espada de la espada de la espada de los teclado, a la espada de los todo tipo de cortes y de carnes. Lo que se me pida, lomo, pollo, cococuela. ¿Fresca? Fresquita, papi. Pulpa. ¿Cómo alquilo? A7, mi rey. A7, muéstrenme. A7, un hueso rojo, papi. ¿Hueso? Hueso rojo, carne. Y también la cantidad que el cliente desee, como quedó registrado en este video. ¡Gracias!